Andrea, yo creo que es hora de que nos vayamos al mundo del pico y placa. ¿Usted entendió cómo va a quedar el pico y placa para los bogotanos en este 2023? Pues más o menos. Esto será a partir del 10 de enero, para que las personas lo sepan, sobre todo estos días que la llegada y el retorno, el plan retorno después del 6 de enero va a ser un poco complicada, pero se supone que va a ser dos divisiones. Ya no va a ser solamente si su número de placa es par o impar, sino que se va a dividir en dos grupos. Entonces, del 1, 3, no, 1, 2. No, no, no me mira ni Andrea. Si usted me mira, amigo, si yo le pudiera ayudar en esto. Solamente quiero decir que hay dos grupos y que dependiendo del... Creo que Andrés Camaño nos puede ayudar. A ver, Andrés. Andrés es el que más maneja de nosotros. Regrese desde las playas. Bien, pues, caballero, explíquenos cómo es el asunto. Bueno, vamos a ver si yo entendí. 1, 2, 3, 4 y 5 un día y el resto 6, 7, 8, 9 y 0 al otro día. Pero, ¿qué día? ¿El par o impar? Los primeros cuatro meses, los primeros cuatro meses, los impares van con... No, 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 ojo. Los primeros días son, o sea, el 1, 2, 3, 4 y 5, esos números van a ir los días pares. Tal cual, sí, tal cual. ¿Correcto? No. Sí, claro. 6, 7, 8, 9 y 0 el día impar. Tal cual. ¿Sabes quién está? Mira, yo nos voy a pedir un favor. Dejemos de enredar a la gente, por piedad. Y además que esto lo que hace es contribuirle a nuestros invitados que están organizando un gremio, un grupo muy sólido de personas que van en contra del pico y placa. Antes quiero saludar a Eder Belandia. Él es un gran experto de movilidad. Además está tratando constantemente de entender lo que pasa con la movilidad en la capital y de buscar algún tipo de solución o de ofrecer desde su terreno de expertiz. Eder, gracias por acompañarnos en Sigue la W. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos los que nos escuchan y nos acompañan en este momento en la W. Bueno, cuéntenos usted, explíquenos desde la perspectiva más sencilla, sobre todo, cómo va a funcionar, cómo se plantea el funcionamiento de este pico y placa para la capital, que no lo han explicado y no lo han reexplicado, pero de todas formas hay quienes no lo entienden o quienes lo entienden lo señalan como algo que le va a hacer mucho daño, pero muchísimo daño a distintos sectores que dependen además de los carros para funcionar. Bueno, realmente la ciudad de Bogotá no tiene muchas alternativas en este momento para mejorar la movilidad. Sostener el pico y placa claramente se convierte en una de esas opciones y estamos evidenciando una apuesta que tendremos que probarla. Yo creo que en este momento es más la preocupación y el miedo al cambio que hemos tenido durante muchos años de esta medida y esperemos que los resultados sean positivos. Claramente el pico y placa no mejora realmente la movilidad tal cual como la hemos percibido en este momento y tendremos que reconocer que la gente, claro que se molesta cuando hay cambios, claro que existen molestias e inconformidades cuando se encuentra que en la ciudad de Bogotá hay dificultades para movernos, pero también hay que ser consecuentes que el parque vehicular ha venido incrementando, que tenemos una cantidad de horas importantes en la ciudad de Bogotá y otra cosa muy, digamos que relevante que tenemos que entender todos y todas es que la solución para la movilidad en Bogotá viene no solamente desde infraestructura, desde cultura, pero también hay que entender que en Bogotá tenemos que empezar a cobrar por sacar el vehículo. Podríamos llegar en ese mediano y largo plazo a estar hablando de los cargos de congestionamiento y dar un paso mucho más allá del pico y placa, que es una medida que en el corto plazo pues entrega algún tipo de mejora, pero realmente no es estructural y vamos a tener muchos más problemas si seguimos con ello. Yo quisiera que usted por favor nos explicara cómo quedó la medida y si ustedes han podido analizar qué proyección tiene de efectividad de un cambio real en esos trancones de los que se quejan tanto quienes transitan por las calles de la capital del país. Bueno, lo primero que hay que mencionar es que se acabó el carro compartido, yo creo que fue una medida que la ciudad de Bogotá durante mucho tiempo trató de promover, realmente aparecieron algunas personas que aprovechándose de la medida pues realmente empezaron a sacar los permisos y no utilizaban realmente el vehículo con esa ocupación de tres personas. Lo otro que estamos viendo es que van a ser dos bloques, vamos a tener un bloque tal cual como les están mencionando ustedes, uno, dos, tres, cuatro, cinco, que podrán circular los días pares y el otro bloque, los días impares. Esto se va a ir alternando y los horarios van a ser los mismos. Acá lo que tendremos que hacer es conocer muy bien cuáles son los horarios, cuáles son las medidas que ha establecido el distrito. Recordemos que la ciudad de Bogotá va a anunciar cada 20 días antes de estos cuatro primeros meses de prueba cómo va a ser la rotación y tendremos que llegar a ser mucho más cuidadosos en el momento de sacar el vehículo. Claro que hay equidad, muchos de nosotros pudiéramos haber comprado esas famosas placas pares por el tema del 1 y el 31, era un beneficio que existía durante muchos años y que no era equitativo y realmente cuando estamos hablando de una rotación en bloques pues pudiéramos tener digamos que la misma cantidad de días de uso del vehículo entre aquellos que tenemos esta opción de desplazamiento. Otra de las cosas importantes es que se mantienen los beneficios de pituplaca para los vehículos eléctricos e híbridos y digamos que hay que mencionar que los híbridos son un vehículo que ha venido creciendo de manera exponencial reconociendo que las personas pues optan por esta tecnología para evadir el pituplaca o pagar el pituplaca solidario que se mantiene pero acá hay un llamado importante incluso a la ciudad Bogotá y es que el híbrido realmente no tiene un beneficio muy importante en temas de emisiones y debería también estar asumiendo el pituplaca solidario con una tasa preferencial o incluso tener las mismas restricciones de un vehículo normal. Solamente deberíamos tener esos beneficios para los vehículos 100% eléctricos o que sean híbridos que se conecten realmente y que tengan un aporte funcional en términos de emisiones. Ahora, en términos de beneficios, esto es muy relativo. Sabemos que en Bogotá tenemos un flujo importante de vehículos no solamente registrados en Bogotá, sino en estos municipios alrededor, en esta zona región que tenemos en la ciudad y también de otras regiones en donde tendríamos que empezar a explorar es por qué no colocar algún tipo de restricción a vehículos que no estén matriculados en Bogotá. Muchas personas se están criticando la movilidad de Bogotá, la infraestructura de Bogotá, pero no están pagando impuestos en la ciudad y esto no es justo. Entonces tendríamos que tomar ese tipo de medidas también con los vehículos que no estén matriculados realmente en la ciudad de Bogotá. Y estas son medidas que se han venido implementando, por ejemplo, en ciudades como en Cúcuta, en donde realmente vehículos que no tengan placa del área metropolitana tienen un tipo de restricción mucho más exigente. Y más aún, perdónenme, lo interrumpo a Mauricio ya usted con su pregunta, pero quiero complementar algo de lo que dice nuestro experto. Y es que además, porque si mal no estoy yo, el gobierno de Cundinamarca, que rodea a Bogotá, le ha ofrecido una serie de beneficios tributarios a quienes compren y matriculen vehículo en Cundinamarca. Y esos vehículos, en muchas ocasiones, son los que terminan rodando en la capital, ¿o no, profesor Belandia? Así es. Y no solamente Cundinamarca. Estamos encontrando vehículos de los Santanderes, de Boyacá, de Huila, de Tolima, y pues realmente aquí hay una situación muy complicada. Entonces, estamos exigiendo cada vez más recursos en infraestructura, mejorar la movilidad, y como usted muy bien lo menciona, estamos teniendo una cantidad de vehículos que no están tributando a la ciudad y no están aportando en ninguna instancia para mejorar esa infraestructura de la que está adoleciendo la ciudad. Y hay otro tema que también es complicado. Estamos hablando de unas restricciones a los vehículos, pero las motos siguen creciendo de una manera exponencial. Las motos, claro que congestionan, claro que tienen unas interferencias en la movilidad, y son un vehículo que no ha sido tomado en cuenta en ningún tipo de medida. Y no estamos hablando de colocar piquiplaca a las motos, pero sí podríamos estar hablando de algún tipo de restricciones en corredores estratégicos, o por qué no decir, al centro de la ciudad de Bogotá que no pudieran ingresar, o con algún tipo de restricción horaria. Realmente, si nosotros estamos hablando de restricciones, también tendríamos que entrar a hablar de las motos que en este momento se convierten en el vehículo que más opera en el territorio nacional, y que en el caso de Bogotá, lamentablemente, con tarifas de 3 mil pesos, casi a las que está llegando el transporte público, entonces lo que estamos es fomentando el crecimiento de las motos, y esto se va a convertir en un problema de mediano y largo plazo que en este momento ninguna administración está poniendo la atención. Bueno, en un punto muy importante y es el de las motocicletas. El caos que se está generando hoy en día en Bogotá por cuenta de los trancones se va a incrementar en los próximos meses porque se vienen nuevas frentes de obra, se van a cerrar vías, las ventas de motocicletas son disparadas y son fáciles también, es muy fácil adquirir motocicletas, entonces, ¿cuál debe ser esa solución? Porque yo veo el panorama muy complejo para la movilidad generalmente en Bogotá, en toda la ciudad. Sí, el panorama es muy complicado. Sabemos que la ciudad está haciendo unos grandes esfuerzos en este momento para mejorar la infraestructura, no solamente el transporte público, sino en algunos sitios también incluso para mejorar la infraestructura para los vehículos particulares en general. También se han venido haciendo esfuerzos importantes para masificar el uso de la bicicleta, pero definitivamente en la ciudad de Bogotá tenemos un problema de rezago de infraestructura que no podemos resolver en una administración, nos hace falta un plan de inversiones mucho más consistente, tenemos que seguir creciendo y mejorando la infraestructura de transporte público, haciendo que las personas puedan planificar mejor los sitios de vivienda. Ustedes mencionaban justamente cómo se matriculan vehículos alrededor de Bogotá, pero también hay que mencionar cómo se está generando una expansión de todos estos municipios alrededor de Bogotá, Sobacha, los 18 municipios que están realmente colindando con Bogotá y que interactúan diariamente, incluso podríamos estar hablando de Tunja, de Villavicencio directamente conectados con Bogotá, hacen que la dinámica sea mucho más exigente y tengamos que hablar de la necesidad de construir un plan de desarrollo alrededor de la infraestructura de transporte de Bogotá región. Y con la constitución del área metropolitana hay unos esfuerzos que tendrán que hacerse no solamente en temas de políticas sino de recursos y también tenemos que empezar a desarrollar obras que trasciendan las administraciones, por ejemplo la carrera séptima, una obra que lleva por lo menos cinco administraciones en debate, que no tenemos todavía un proyecto claro y que esto pues hace que la ciudad no evolucione en términos de infraestructura cuando el parque vehicular va creciendo. Y los estudios que hemos hecho en la Universidad de la Salle demuestran que si el transporte público no es de calidad, si el transporte público es costoso pues finalmente vamos a tener más motos en las calles y esto es un fenómeno que se está dando no solamente en Bogotá sino a nivel país y está colocando en aprietos no solamente la movilidad sino la calidad del aire, la siniestralidad, los muertos que estamos teniendo en motociclistas y de peatones y también claramente un problema que está afectando la calidad de vida de todos los que vivimos en las ciudades. Yo creo que acá hay un trabajo que es muy consistente que debe hacerse y es la planificación de la ciudad y de sus obras trascendiendo cualquier gobierno. Venimos en este año a nuevamente elecciones y vamos a encontrar un debate alrededor de la movilidad, de la infraestructura de transporte donde muchos creerán llegar con la solución perfecta pero esto no va en una sola administración, esto tendrá que hacerse en los próximos 20 años y en este momento la ciudad está en construcción, está en obras y claramente tendremos que esperar a ver qué ocurre cuando estas obras ojalá terminen los tiempos previstos. Gracias por estar con nosotros en Sigue la W, una buena tarde. Un saludo para todos, muchas gracias por la invitación. Bueno, aquí el experto. Sí. Ahora sí Andrea, don Andrés Camaño, sus invitados que son los que dicen pico y placa, así como nos lo están planteando, no señores. Y creo, y usted me lo confirmará Andrés, están ya hablando de paro, ¿no? Bueno, efectivamente ya los escucharemos a ellos directamente, pero se conformó una agremiación de usuario de vehículos particulares. Por un lado vamos a saludar a nuestros dos invitados, el día de hoy les es Alejandro Marín, analista estadístico de este gremio. Alejandro, gracias por estar en Sigue la W. Andrés, Juan Pablo, muy buenas tardes. Muchas gracias por tenerme con ustedes. Y por el otro lado también de esta agremiación tenemos a Sonia Segura Moreno y ella está aquí por un tema que va a ser parte de este debate el día de hoy, de por qué no el pico y placa. Resulta que esta agremiación argumenta que sacar a las mujeres de los carros particulares las estarían básicamente obligando a montarse en el transporte público, por ende, aumentaría la violencia y aumentaría la inseguridad que todos sabemos en las mujeres es más fuerte. Sonia, gracias por estar aquí en Sigue la W. Hola, muy buenas tardes para todos y gracias a ustedes por esta gran e importante invitación. Bueno, vamos a entonces ahora sí a hablar. Alejandro, ¿por qué no pico y placa en Bogotá? ¿Cuál es el argumento principal del gremio? Bueno, como tal el pico y placa no lo podemos zumbar en ese momento porque definitivamente la infraestructura no da. El argumento fundamental es que si sabemos que las leyes tienen una jerarquía, sabemos que la ley está por encima del decreto. Llevamos más de 20 años con un decreto que está supeditando una ley. Si bien la ley le otorga potencia legal a la administración para poner este tipo de restricciones, la Corte Constitucional dice que hay que hacer un test de razonabilidad y proporcionalidad. Si ustedes miran el borrador del decreto que está ya en este momento disponible en redes, los argumentos de la administración son básicamente tres. Uno, que la ley los faculta para modificar el pico y placa. Dos, que ciertas personas, unas personas se equivocaron porque tienen carros con placa terminada en dígito o impar y pues no les beneficia a ellos. Y tres, que más o menos de 100 mil a 150 mil vehículos se están evadiendo de la restricción por vehículo compartido. Pero como decimos los analistas, de carnecita nada. No hay nada de cifras, no abortan ni velocidad promedio en Bogotá. No se sabe cuántos vehículos van a dejar de circular por ciertas placas, que son datos que la Secretaría de Movilidad tiene. La Secretaría de Movilidad sabe cuántos vehículos hay registrados en Bogotá y cuántas las placas. Ahora, también la Secretaría de Movilidad tiene la encuesta de movilidad hecha en el dos mil dieciséis, dos mil diecinueve, perdón, donde tasa que en promedio en Bogotá se hacen quince millones de viajes diarios en todas las modalidades, a pie, en bicicleta, carro, transmilenio troncal, aceite profesional. Y de esos quince millones de viajes, el catorce por ciento, o sea, dos punto dos millones de viajes se hacen en vehículo particular. En contraparte, si sumamos todas las modalidades de transporte público, en total en Bogotá se hacen cinco millones trescientos viajes en promedio de transporte público. Suponiendo, así nos toca suponer porque no tenemos datos y la Secretaría de Movilidad tampoco nos ha suministrado datos. Suponiendo que efectivamente la equiparación de placas que nos salen a circular es la mitad, la gente tendría que inevitablemente subirse a Transmilenio. Son un millón cien de viajes que Transmilenio y el sistema integrado de transporte público están incapacitadas. Y finalmente sabemos que toda medida se desgasta porque la gente obviamente se acomoda a las condiciones pues para poder tener un vehículo particular en que moverse. Entonces, ¿qué va a suceder? En el momento que rige esta medida van a comenzar a darse cambios de carros. Entonces, yo tengo, no sé, un placa par y necesito un par, un cinco, un siete, ocho, lo que sea. Hago el cambio de carro. Esos son derechos de traspaso para la administración y de impuesto a la retención de la fuente por compra de vehículo. Entonces, pareciera, diera la sensación que todo lo que quiera la administración es recaudo. Porque el vehículo compartido lo tumba, pero no quita el pago para circular en días de pico y placa. No estoy diciendo que haya que quitarlo, solamente estoy poniendo los hechos presentes. Y dos, inevitablemente toda la gente se va a volver a acomodar y pues obviamente en todo el cambio de vehículos y todo el ajuste que se hace a la medida, pues va a haber un fuerte recaudo por parte de la administración. Entonces, salto a mi asombro, que analistas hablan, digamos, unos argumentos, pero por ningún lado, incluso este profesor de la Universidad de la Salle, que es el director del Centro de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático, no nos habló de ninguna cifra, ni siquiera nos dijo que hay más o menos un millón de carros compartidos. Alejandro. Matriculados. Muchas gracias. Sí, perfecto. Pero por un lado la administración, básicamente lo que está diciendo, esto lo hacemos en parte también por el montón de obras que se van a hacer en la ciudad de Bogotá el próximo año de 2023. Entonces, lo hacemos básicamente de emergencia, pero ahí está Alejandro. Ellos lo hacen por emergencia, quizás por eso no hicieron, tratando de ayudar a la administración, eso es lo que estoy diciendo. Ellos no hicieron los estudios por eso, los están haciendo, pero entonces la solución es seguir el pico y placa como venía o quitar el pico y placa. Claro, bueno, aquí hay dos situaciones. Una, que no nos pueden adjuntar a nosotros el gran problema de la falta de planificación de hacer más de mil frentes de obra en la ciudad al mismo tiempo. Y obviamente, pues, todo el mundo necesita movilizarse. Nosotros no estamos diciendo como, no vamos a colaborar. Nosotros, de hecho, estamos solicitando un espacio con la Secretaría de Movilidad, donde le estamos diciendo, denos los datos y nosotros mismos las ayudamos a mirar si realmente de esta manera es la más eficiente y eficaz de montar el pico y placa. Por ahora, tenga el decreto ahí, espere su momentico y a la luz de los datos formulemos una medida que realmente no impacte fuertemente a la ciudad y si haya realmente de manera objetiva, basado en datos, en estudios fácticos, que sí va a funcionar, porque es que la sensación y lo que nos inspira a nosotros los analistas somos dos en el gremio, es que esto es una improvisación total. Alejandro, ahora vamos a saludar a Sonia Segura. Ella es una usuaria de esta agremiación y además, pues, dice estar afectada porque yo creería y le voy a preguntar eso primero. No queremos o no queremos montarse en Transmilenio justamente por la inseguridad. Hay que entender eso también, pero Sonia, explícanos un poquito más sobre, no de la inseguridad, sino cómo le afecta a usted este pico y placa. Bueno, sí, primero yo quisiera hacer una anotación y es que no le tenemos miedo al cambio. Lo que pasa es que ya estamos descansados, que no son los usuarios de vehículos, de autos particulares, nos estén cogiendo el conejillo de Indias. Los vehículos no son la causa solamente de esta gran congestión y este gran problema, sino es definitivamente la mala administración que tenemos en esta alcaldía. Hay muchísimas cosas que se han prometido desde hace 50 años y no ha pasado absolutamente nada, pero entonces los malos del paseo somos los usuarios de autos particulares. Obviamente que a todos nos afecta muchísimo porque, pues, yo siempre he dicho, el auto particular no es un lujo, no es porque tengamos entonces la plata y no la demos de pupis por no andar en Transmilenio, sino porque tampoco nos están dando la seguridad de estar viajando en un transporte público. Empezando, por ejemplo, que ahorita en la Secretaría de Mujer se abrió, pues, un grupo, un equipo especializado precisamente para atender todas las denuncias del abuso de mujeres en los servicios públicos en el Transmilenio. O sea, ha sido tanto el punto de inseguridad que hasta en la Secretaría de Mujer se ha abierto también un equipo especializado. Entonces, no me parece justo y a muchos no nos parece justo que simplemente sigan jugando con nuestro patrimonio y también nosotros tenemos derecho a circular nuestros vehículos. Nos siguen clavando cosas, nos siguen poniendo el impuesto completo durante todo el año para que podamos sacar sobre el carro medio año. O sea, son cosas que son demasiado injustas, son demasiado improvisadas. Que, digamos, la gente, por ejemplo, yo salí y usé muy bien el carro compartido, veía retenes y nunca me pararon. Entonces, yo digo, ¿de dónde sacaron esas estadísticas de que simplemente la gente se volaba esta norma? Si a mí nunca me pasó eso, nunca me pararon. Yo hacía el ejercicio de ir como copiloto en otro auto y me ponía a mirar placas que de pronto en ese momento no tendrían que estar afuera. Listo, uno puede tener la posibilidad en la aplicación de estar mirando si ese carro lo inscribieron o no. No, efectivamente, el carro lo inscribieron, efectivamente iban las tres personas. Ya que tengan la falta de personal para sacar a las calles, no quiere decir entonces que tengamos que guardar nuestros carros. Es como por decir, no tenemos policía suficiente, entonces ustedes no salgan de sus casas porque no les podemos entonces apoyar en la seguridad. Comprendo. Bueno, Alejandro, ya para terminar, ¿va a haber manifestaciones? En caso tal de que esto que están proponiendo no se dé, ¿qué van a hacer desde esta gremiación? ¿Van a haber o no van a haber manifestaciones? Andrés, definitivamente y tristemente la experiencia dicta que con esta administración, si uno no da las vías de hecho, no lo escuchan. Ya ha pasado en el pasado con los motociclistas, nos vimos forzados a ir a las calles porque de hecho ya hizo un primer acercamiento a la Secretaría de Diálogo Social, pero hasta ahora no nos ha confirmado ninguna reunión. Entonces, sí, va a haber modificaciones la semana entrante porque es que si usted se da cuenta el 80% de los hurtos se hacen a pie y en las calles en el sistema de transporte público. No podemos exponer a nuestras mujeres y a nuestros familiares a que por lo menos en un tranco, pero por lo menos en sus carros estén menos expuestos a la inseguridad. Entonces, a la ciudadanía le hacemos un llamado de ténganos paciencia, yo sé que pues va a haber incomodidades. A los demás conductores que estén inconformes con la medida los invitamos a que se unan con nosotros y de una vez gritemos por nuestros hechos porque ya está suficiente. Desde el 98 tenemos pico y placa. Es que es una cosa impresionante, Alejandro. Es casi como el 4 por mil, ¿no? Sí. Que nos dijeron, mire, esto va a ser una cosa temporal. Temporal, exacto. Es más, usted quiere hacer memoria, Andrea. ¿Qué pasaba en el 98 que se convirtió en el elemento que le dio hoy al pico y placa? Lo mismo, la misma discusión. Las obras de Transmilenio. Las obras de Transmilenio. Ahí están arrancando. Obras de Transmilenio. Claro. Para que vea que es que... Uy, déjà vu, sí. Y aquí estamos, 25 años después. Alejandro Marín, muchas gracias por estar con nosotros. Me queda debiendo el si van a paro o no, ¿no? Eso es un sí, pero no, todavía no, y esperaremos. ¿Cuál es la realidad? Sí, vamos a paro. Sí, vamos a paro porque nuestra condición es, posterga el decreto y paramos el paro. Hasta ahora la administración no se ha pronunciado. Entonces, hace tanto la administración abra la mesa, vamos a paro. La fecha, la semana entrante, estamos mirando temas de logística. Obviamente, usted sabe que, pues, la idea no es parar la ciudad, no es afectar a nuestros conciudadanos, pero sí vamos a paro. Listo. Don Alejandro, muchas gracias. Sonia, también muchas gracias por estar con nosotros. Andrea, la claridad necesaria al cierre de este segmento. ¿Cómo está el pico y placa? Hasta el momento todo sigue igual, pero tienen que tener en cuenta que a partir del 10 de enero hay unos cambios y se van a dar cada cierto tiempo y la administración distrital va a estar haciendo los anuncios. Entonces, tienen que estar muy, muy pendientes. Suena un poco confuso, pero entonces aquí ya no se deben guiar por el número que finaliza su placa para saber si es paro o impar. No, aquí se van a hacer dos bloques. El primer bloque, como lo recordaba Mauricio, es el 1, 2, 3, 4 y 5. Los vehículos que terminen en estos números, sus placas en 1, 2, 3, 4 y 5, podrán circular los días impares. Los días impares. Y el otro grupo, que es 6, 7, 8 y 9, podrán circular los días pares. Los días pares, quienes terminen sus placas en 6, 7, 8, 9 y 0. Y esto irá desde el 10 de enero hasta abril. Y ahí pendientes a las noticias de la alcaldía.